A esta actriz no le da pena decir que vende licuados. ¿Recuerdas a Penelo Pelinares en María la del Barrio o Nicole Romero en Carita de Ángel? ¿O qué me dices de Imperia Campuzano en María José? Estas icónicas villanas que fueron interpretadas por la actriz mexicana Ana Patricia Rojo, quien con tan solo 5 años de edad empezó a forjar una carrera que cada año iba en ascenso debido a su talento para actuar. Y es que desde que Ana conoció Los Reflectores, esta no paró, haciendo de su cara la más conocida en los melodramas y en los medios. Tienes ni un pelo de gata. Tienes todos los pelos de gata y de gata corriente. Pero desde el año 2017 la cadena Televisa no volvió a renovar su contrato, dejándola así completamente fuera de la pantalla chica, después de casi 25 producciones realizadas, lo que de inmediato empezó a despertar rumores después de que la actriz se vio participando del programa El Club de Eva de la competencia TV Azteca, donde muchos aseguraron que esta fue vetada completamente de Televisa, luego de haber grabado lo que sería su último proyecto por Amar Sin Ley. Pues qué te digo, sí hubo algún momento un impas con Televisa, pero eso fue hace ya varios años, eso ya se solventó y se resolvió. Y es que, aunque no lo crean, fue precisamente toda esta situación la que llevó a Ana a innovar y reinventarse para no llegar a una quiebra total. Por lo que cogió su dinero y lo invirtió en una empresa de origen brasilero dedicado a las ventas de productos para la pérdida de peso, los cuales incluían licuados, pastillas y cremas, debido a que ya no tenía más ingresos por parte de la actuación. Recuerdan que ya les he hablado de estos productos que nos ayudan a mantener un régimen alimenticio bien balanceado y lograr nuestras metas nutricionales y también estéticas. Así lo dejó claro la misma actriz luego de que lo confesara en una entrevista realizada. Sin embargo, aunque para muchos esto fue un asombro, para Ana no fue vergonzoso, ya que esta a su vez dio a conocer que no le daba pena vender licuados para salir adelante. La Patricia Rojo está vendiendo jugos. Si así fuera, señores y señoras, creo que no tendría nada de qué avergonzarme. Eso no creo que sea lamentable ni para generar lástima. Pero como nada es eterno en el mundo, después de la pandemia las cosas volvieron a cambiar para Rojo, pero para bien. Y es que esta actriz regresó para brillar después de su paso por el famosísimo reality de cocina, consiguiendo así un nuevo papel en una obra de teatro titulada Sí, soy yo, no eres tú. Donde tiene a dos actrices en escena y donde realiza varios personajes, interpretando casos de la vida real, realizándolo de manera excepcional. Pero sobre todo porque se ha mantenido igual de guapa. ¡Qué bien por ti, Ana! No cabe duda que eres una excelente actriz.